Había una vez, había cinco calabezas pequeñas, cinco calabezas pequeñas sentados en un testo. El primero dijo, hoy tenemos que movernos. El segundo dijo, los lobos hay una en la luna. El tercero dijo, la oscuridad llegará pronto. El cuarto dijo, hay brujas en el aire. El quinto dijo, nos vamos a asustar. Oh, un mar de niebla se traga la luz y las cinco calabezas pequeñas se rodan fuera de la vista. Cinco calabezas pequeñas sentados en un testo. El primero dijo, hoy tenemos que movernos. El segundo dijo, los lobos hayan una luna. El tercero dijo, la oscuridad llegará pronto. El cuarto dijo, el roque será el aire. El quinto dijo, nos vamos a asustar. ¡Oh, un mar de niebla se traga la luz! El azúcar cada vez es pequeña, se rodan fuera de la vista. ¡Es Halloween! Las ruedas del bus, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. ¡Vueltas y vueltas! ¡Ruedas del bus, vueltas y vueltas en Alaví! ¡Oh, mira! ¡Hay una bruja subiendo en el bus! La bruja en el bus va La bruja en el bus va En Halloween ¡Mira! Ahora hay un fantasma Se atienda el bus El fantasma en el bus va Bu, bu, bu Bu, bu, bu Bu, bu, bu El fantasma en el bus va Bu, bu, bu En Halloween ¡Dios mío! ¡Es un muro! El monstruo en el bus Pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte El monstruo en el bus Pisa fuerte en Halloween ¿Qué es? ¿Es un morciago? El morciago en el bus va Solapa, 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 solapa El morciago en el bus va Solapa, solapa, en Halloween ¡Mira! ¡Criaturas aterradoras! El conductor del bus dice No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo El conductor del bus dice No tengo miedo En Halloween ¡Vamos! ¡Tomemos! Un truco o trato Truco o trato La gente en el bus dice Truco o trato Truco o trato Truco o trato La gente en el bus dice Truco o trato En Halloween ¡Truco o trato! ¡Canchemos todos juntos! Las rudas del bus, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Rudas del bus, vueltas y vueltas en Halloween, en Halloween, feliz Halloween Wow Hamburguesa, ñam, 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 hamburguesa Mazana, ñam, 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 mazana Hamburguesa, rico, 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 hamburguesa Mazana, rico, 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 mazana Me comí una hamburguesa y mi barriga esta llena Me comí una mazana y mi siento muy bien Me comí una hamburguesa y mi barriga esta llena Mazana tan saludable y mazana tan buena Yom, 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 yom. Yom, 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 yom. Yom, 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 y ¡Rico, rico, rico, rico platano! ¡Yam, yam, yam! Me comí un donut y mi barriga está llena. Me comí un platano y me siento muy bien. Me comí un donut y mi barriga está llena. Platano tan saludable y platano tan bueno. ¡Yam, yam, 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 yam. ¡Yam, yam, 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 yam. ¡Uno, dos, tres, muatro, cinco! ¡Vámonos! Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Ací estoy, ací estoy, ¿cómo estás? Dedo de cerdo, dedo de cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de pato, dedo de pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de vaca, dedo de vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de oveja, dedo de oveja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Viejo McDonald, viejo McDonald ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo de perro, dedo de perro ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo de caballo, dedo de caballo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo de pollo, dedo de pollo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo de ganso, dedo de ganso ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Paseo, paseo, paseo En mi autobús Oh, las puertas están rotas ¿Qué hacemos? María, ayudamos ¿Qué pasó a mí? No podemos ir así Tenemos que arreglar las puertas No llores, no dejes que un poco arruine Tu estado de ánimo muy buena Tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine Tu estado de ánimo muy buena Tu sonrisa en este gran día Las ruedas del coche dan vueltas y vueltas ¡Ups! Golpeamos el volante en medio del campo María, ayúdanos Jimmy, voy por mis herramientas Mary, Mary, eres genial No llores, no dejes que un poco arruine Tu estado de ánimo muy buena Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine Tu estado de ánimo muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no llores, no dejes que un poco arruine Tu estado de ánimo muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no llores, no dejes que un poco arruine No llores, no llores, no llores, no dejes que un poco arruine Coma, 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 manzano si atanos Ahora con una e Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos Ahora con una y Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos Ahora con un u Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos Ahora con una u Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos Me gusto comer, comer, comer manzano siplo danos ¡Fue genial! ¡Vamos todos! Mi gusto comer, 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 gizamas y platanos Mi gusto comer, 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 gizamas y platanos ¡Papá es grande! ¡Grande, grande, grande! ¿Entendés? Pequeño Pequeño, pequeño, pequeño ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Oh, oh! ¡Jugar juegos es divertido! ¡Divertido! Un tazos quieto es adherido ¡Muy adherido! ¡Divertido! ¡Adherido! ¡Divertido! ¡Adherido! ¡Divertido! ¡Adherido! ¡El avión es rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Papá es lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Lento! ¡El invierno es frío! ¡Frío, frío, frío! ¡Nada más caliente! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente, frío, frío, caliente! ¡El tazos es espinoso! ¡Espinoso! ¡El tazos es mollido! ¡Millido, mollido, mollido! ¡Espinoso! ¡Millido! ¡Espinoso! ¡Millido! ¡Espinoso! ¡Mullido! ¡Millido, mollido, mollido, mollido! ¡Dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios! ¡Somos los dinosaurios! ¡Y eso es lo que somos! ¡Chiranosaurio pisa fuerte! ¡Pisa fuerte! ¡Pisa fuerte! ¡Chiranosaurio pisa fuerte! ¡Y merde con los yetes! ¡Brachiosaurio! ¡Como todo el día! ¡Como todo el día! ¡Como todo el día! ¡Brachiosaurio! ¡Como todo el día! ¡Ya le gusta dormir un poco! ¡Oh, oh! ¡Anchilosaurio golpea su colla! ¡Golpea su colla! ¡Golpea su colla! ¡Anchilosaurio golpea su colla! ¡Y usa armadura! ¡Terranodon vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto, terranodon vuela tan alto, y se zambulle en busca de peces! ¡A hornitónimos! ¡A hornitónimos le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr! ¡A hornitónimos le encanta correr! ¡Sobre dos piernas! ¡Tricerodonimos tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos, no uno sino tres! Es hora de que los bebés duerman La música clásica te ayudará a conciliar el sueño ¿No? ¿Quizás música rock? ¿No? ¿Quizás una canción de Kulia? Sí, él está durmiendo ahora Los niños abrientos no se dormirán ¿Quizás una hamburguesa? ¿No? ¿Quizás un panecillo? ¿También no? ¿Quizás una mantana? Sí ¿Qué tal los grietes? ¿Quizás un extintor de incendios? ¿No? ¿Quizás una pala? ¿No? ¿Traquipeo? Sí Todos los niños están dormidos ¿Quizás una pala? ¿Quizás una pala? ¿Cuál es la pala?